El número 344 de operaciones de Jorge Lanata. Felicitaciones Jorge Lanata que cumpliste 578 operaciones en una sola semana. Está afinando el arpa, ¿no? Está afinando el arpa, ¿no? Está... Para mí no se deciden para dónde lo van a tirar. Tipo, va para abajo o va para arriba. Debe haber ahí un juicio, ¿no? Ahí le está... Para mí... ¿Ustedes qué dicen? Y yo creo que no me... Vieron que hubo un video de la novia del chabón buscando guita en el estudio del chabón, ¿no lo viste eso? En el estudio donde él laburaba, digamos. Claro, en la casa tiene un estudio de la puta madre, tiene cuadros, todo no sé qué. Y apareció la Germu como buscando atrás de los... Buscando la vida, buscando la rica. Y debe tener unos billetes de dólar. Para mí entra en Forbes el gordo este. No, 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 tanto no. Escuchá, ¿cuánto cuestan las fotos explícitas que la Joaquín vende en una plataforma para adultos? Y... ¿Hay algo que no conozcamos del cuerpo de la Joaquín? ¿En serio? 50 dólares. Para mí depende de qué tipo de suscripción tenga. La Tota Santillán, ¿para dónde se fue? Pregunta. Hijo de... ¿Cómo le gustó el morbo, eh? La Tota, para mí, está todavía en revisión. Porque ahí es medio estatal todo eso. No es que se define rápido si vas arriba o abajo. Ah, o sea... Quedás en estado alma y ahí, si te ven con buena voluntad, bueno, te perdonan. Igual para mí vino... Para mí está con Conso, con San Pedro. Sí, y está ahí debatiendo. El chabón se vino a morir acá porque este país es tierra de nadie, ¿viste? Que no se descubre nada. La Tota no se sabe de qué murió, está todo quemado, todo quemado y no se sabe. Fue suicidio. Claro, sí. Él se hizo los agujeritos con Pucho. Se hizo los agujeritos. Es verdad. ¿Viste que acá en el programa de Estados Unidos, loco, en dos días? ¿Qué pasó a Mike? Fue este, pum, y lo rodean y se mata el tipo ahí. Se mata el tipo. Era yo, fui yo. 50 años caída en la perpetua, la cara del tipo, la foto, ¿viste? Así, todo arrestado. Claro, claro. Acá vamos. Una persecución, automáticamente hay una persecución de auto. Acá nadie sabe qué pasa. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Exacto. Entonces, bueno, Argentina es un gran lugar para dejar muchos misterios. No se sabe. Ahora, ¿cuánto te ahorras también el velorio acá? Ellos que vienen con dólares. Oh, les sale dos mangos, boludo. Hasta te ponen un payaso a bailar ahí. Para mí, lo pueden velar adentro del obelisco, si quieren. Acá va a entrar ahora, la escena esta de mil dólares. De One Direction ahora, One Direction. Sí. Entra Bernie a chapotear la escena. Plas, 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 plas. No encontrás la droga, no encontrás, no encontrás. Batea el champán. ¿Cómo entra? Plas, 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 plas. Tranqui, Bernie, que no hay que esconder nada, ¿no? Plas, plas, plas. A Bernie. Bernie lo invita en una escena de crimen. Se hace un café en el preso. No toques la cafetera, Bernie. El champán este está frío, viejo. ¿Cómo dejan esto acá? No me di cuenta. ¿Ve este culito? No me di cuenta. Dejá de tocar, Bernie. Está muy buena. No, mirá. Uy, qué lindo el televisor. Tengo un primo que te lo deja nuevo, ¿viste? Se lleva el televisor, ¿viste? Che, esa ventana, la otra hoja de vidrio, está sana, la puedo llevar, si total la van a cambiar entera. Bernie va y desarma. Desarma todo. Él cree que es una gran barata, que es un aule en la escena de crimen. Y dice, che, esta sábana le falta. Con un poquito de bicarbonato, esta sangre y esta leche, para mí la tele la rompió Bernie. ¿Verdad? El boludo se le cayó Bernie. Le cambia la pantalla. Le cambia la pantalla. Si no queda trabado en un tribunal esto, es un quilombo de la zamputa. Me la hace goceo, olvidate. Claro, que tengo un hijo que es streamer, le tengo que llevar un monitor. Con esto se arregla. ¿Viste que los casos así, grosos, nadie sabe nada? Acá no. Mata a una primera pobrecita. Todavía no sabemos lo de la AMIA. La AMIA. AMIA, verá, la AMIA. Nisman, Natalia Yait, La Tota, La Tota, Loan. Uh, Loan, sí, claro. Loan ya tiene 44 años. Julio López. Julio López. No sabemos dónde está todavía. Qué locura este país, boludo. Vale. Tenemos el único caso que se resolvió y justamente la víctima quedó como en unas situaciones. ¿Vieron la película Rati Horror Show? Sí. A un tipo que lo recagaron a tiro pensando que era un ladrón. Sí, sí, sí. Y quedó resuelto. Pero decís, para mí ese va a morir. ¿Pero para qué creer el resarcimiento después de 30 años en cárcel? La plata en el culo, ya no tengo vida. Ya me cagaste la vida. Me cagaste la vida, la concha tu madre. Mal, brudo, mal. Sacaron una Itaca por un Peugeot 504 oxidado en Pompeya. ¿Qué querés? Que me quede a charlar con el tipo. Bueno, pero el Estado te da 3 millones de dólares. Ah, mirá qué bueno. Yo, gracias. Pero pasó 30 años. 2 millones y medio lo gasté en Remedio, la puta que te parió hoy. En balas. Estoy comiendo papilla hace 30 años, boludo. O sea, tuve que chupar el capo del pavillón. No, no, papá. Todavía tengo los cargadores en la espalda. No quiero nada, no quiero nada. Quiero irme a mi casa, en otro barrio. Quiero darme una ducha, quiero darme una ducha y nada más. Que alguien me abrace. Que alguien me abrace. Quiero sin intención. Sin apoyarme. Quiero una colcha de Boys Like You. Que nadie me hable, que nadie me hable hasta que me muera. No, basta, basta. ¿Qué quiere, señor? ¿Le queremos dar plata a usted? No, quiero plata, no quiero plata. Hasta que nadie me hable. No, pero le conseguimos un departamento en Puerto Madero. Tuve 30 años preso. Bueno, pero ahora ya salió, señor. Siente inocente. Siente inocente. Pero es inocente usted. Y yo lo decía, no me escuchaba nadie. No, pero cómo, no, no. Usted tiene que entender la justicia argentina. Te agradezco mucho, no quiero nada. Peguéme un tiro, peguéme un tiro acá. Pero no quiere salir. No encontraba nada para suicidarme en la cárcel. Máteme ahora, por favor. Pero escúcheme, ¿no quiere salir? No, quiero salir, no quiero salir. Pero ¿por qué no? Ya es libre. Porque ya estoy en un infierno, ya no tengo vida. Estoy roto, estoy roto. Escúcheme. Bueno, no lo quería asustar, pero ¿sabe qué? Murió un músico de One Direction. ¿No quiere ir al velatorio? Ay, Dios mío. Escúcheme, usted que tiene experiencia en la cárcel, ¿no sabe quién mató a ese chico? Sabe que ahora, por los 30 años que usted estuvo preso, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar dobles tostadas a la mañana. Una tostada más de lo que le estamos. El error fue nuestro, nos hacemos cargo. Fue un error de Gutiérrez, estaba empezando, pobrecito. Tipió mal, tipió mal, se confundió, como cualquiera. Eran tres meses, pusimos 30 años. Le agregamos un cero sin querer. Estaba empezando, pobre chico. Era un pasante. Máquina de escribir, no había Word, nada. Nos lo trajeron del McDonald's, era lo que había. Qué loco, ya que estábamos hablando de...